Hola pilateros y pilateras, bienvenidas a una clase más de 15 minutos. En esta clase vamos a trabajar todo el cuerpo en un nivel 1. Así que nada, vamos a por ello, espero que os guste. Empezamos en 4 apoyos. Colocamos rodillas justo debajo de caderas y manos justo debajo de hombros. Deditos de las manos bien abiertos. Desde aquí, al inhalar, mira al frente, abra el pecho, arquea, exhala, redondea, mírate el ombligo. Dos más, inhala, mira al frente, abre pecho, arquea, exhala, redondea, mírate bien el ombligo. Y una más. Inhala, mira al frente, abre pecho, arquea, exhala, redondito nos miramos el ombligo. Inhala, quédate en posición intermedia, exhala, apoya los deditos de los pies en el suelo. Inhala de nuevo, empujando bien con las manos contra el suelo y al exhalar eleva glúteos, pirámide con piernas flexionadas y talones elevados del suelo. Inhalando, estira pierna izquierda y flexiona un poquito más la derecha. Exhala, cambia, estira derecha y flexiona izquierda. Inhala, cambia, estira izquierda, cabeza relajada. Exhala, cambia, estira derecha y uno más. Inhala, cambia, estira izquierda. Exhala, exhala, cambia, estira derecha. Inhala, flexiona las dos rodillas, mira el espacio entre manos. Exhala, pie derecho justo detrás de mano derecha, pie izquierdo justo detrás de mano izquierda. Relaja cabeza, relaja manos, suelta. Inhala, inhala y al exhalar vértebra a vértebra, redondito, 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 sin prisa, subimos arriba. Nos colocamos en la parte de adelante de la esterilla. Deditos de los pies dirigidos hacia adelante, piernas abiertas al ancho de cadera. Vamos con zancada atrás, hombros lejos de orejas y meto un poquito faja abdominal. Desde aquí, inhalando llevo pierna derecha atrás y abajo, exhalo, subo una, inhalo atrás y abajo, peso a la pierna de atrás, dos, inhalo atrás y abajo, exhalo, tres, abdomen bien activo atrás y abajo, exhalo, cuatro, atrás y abajo, meto ombligo, cinco, seguimos, atrás, hombros lejos de orejas, seis, no hace falta llegar al suelo a donde podamos, siete, abajo, ocho, dos más, abajo, nueve, última, abajo, diez, me quedo arriba, inhala, busca un punto fijo y al exhalar eleva rodilla derecha arriba, inhala, sube manos al techo, estira pierna derecha, exhala, baja manos y dobla rodilla, una, equilibrio, inhala, sube manos, estira pierna, exhala, exhala, eleva rodilla, baja manos, dos, inhala, sube manos, estira pierna, exhala, tres, desde aquí volvemos con la pierna derecha atrás y la llevamos hasta apoyar la rodilla en el suelo, rodilla izquierda al suelo y colocamos las manos alante preparadas para trabajar flexiones, deditos índice y pulgar se buscan manos abiertas al ancho de los hombros, desde aquí colocamos las rodillas juntas, manos por delante de la línea de los hombros, inhalando voy a ir hacia adelante y voy a bajar, exhalando voy a empujar y llevo el culete atrás estirando un poquito espalda, inhala, alante y baja, exhala, empuja, relaja, tres, inhala, alante, bajo desde pecho, no desde barbilla, exhalo, cuatro, a por ocho, inhala, abajo, exhala, cinco, codos en oblicuo, abajo, exhala, seis, venga, dos más lo tenemos, inhala, abajo, exhala, siete, última, inhala, abajo, exhala, ocho, una más para quedarme abajo, 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 abajo y me tumbo, coloca la frente en el suelo, alarga las piernas, estírate, piernas abiertas al ancho de cadera, hombros lejos de orejas, frente apoyada, estiramos los brazos delante, manteniendo las escápulas conectadas y desde aquí, empuja bien con el pubis contra el suelo, inhala y al exhalar eleva, pierna derecha, mano izquierda, una, siempre al mismo lado, inhala, pierna derecha, mano izquierda, dos, cabeza apoyada en todo momento, tres, que no se levante del suelo, cuatro, seguimos, cinco, un poquito más, seis, dos últimas, siete, ocho, relaja y cambiamos de lado, pierna izquierda, mano derecha, una, pubis siempre contra el suelo, dos, cabeza relajada, tres, seguimos, cuatro, venga, cuatro más, cinco, alarga coronilla, hombros lejos de orejas, seis, dos últimas, siete, última, ocho, relaja y lleva las manos a la altura del pecho, inhala, exhala, empuja con las manos contra el suelo, lleva culete a talones, estira un segundito tu espalda, inhala aquí y al exhalar, vértebra, vértebra, subimos de nuevo arriba, sentarnos sobre nuestros talones, nos colocamos de rodillas, adelantamos pierna derecha, si es necesario nos apoyamos sobre ella para subir de nuevo de pie, piernas abiertas al ancho de cadera en la parte de adelante de nuestra esterilla, deditos dirigidos hacia adelante, meto bien faja abdominal, hombros lejos de orejas, manos relajadas, inhalando, vamos a llevar la pierna izquierda atrás y abajo, zancada, exhala, una, inhala atrás y abajo, exhala, dos, hombros lejos de orejas, pasa atrás y abajo, tres, peso hacia la rodilla de atrás, que no sea de la antecabeza, cuatro, abdomen siempre activo, cinco, seguimos, atrás, exhala, seis, atrás, mete ombligo, siete, un poquito más, atrás, tres últimas, ocho, atrás, nueve, y una más, atrás, diez, inhala y al exhalar eleva la rodilla izquierda arriba, inhala, sube manos, estira pierna lejos, hombros lejos de orejas, exhala, exhala, doble la rodilla baja manos, una, inhala, sube manos, estira pierna, exhala, dos y una última, inhala, sube, exhala, tres, apoya la pierna en el suelo, inhala, de nuevo manos arriba, y exhalando vértebra, vértebra, vamos a bajar hasta el suelo, suave, estirando nuestra espalda, relajando nuestra cabecita, inhala, dobla rodillas, apoya bien las manos en el suelo, exhala, pierna izquierda atrás, pierna derecha atrás, inhala, crece, y al exhalar apoya codo izquierdo, codo derecho, junta los pies en el centro de la esterilla, hombros lejos de orejas, y desde aquí vamos a ir con el culete a la derecha, a la izquierda, derecha, dos, derecha, tres, derecha, cuatro, derecha, cinco por ocho, derecha, seis, derecha, siete, derecha, ocho, nos quedamos en el centro, inhala, exhala, rodillas al suelo, culete a talones, frente al suelo, y descansa un segundito, muy buen trabajo, seguimos, inhala, exhalando, vértebra, vértebra, subimos arriba, lleva la mano derecha al suelo, pies por el lado izquierdo hacia adelante, adelantamos culete para que cuando nos tumbamos entremos dentro de la colchoneta, juntamos las piernas en el centro, plantas de los pies bien apoyadas en el suelo, rodillas unidas, muslos unidos, y palmas de las manos en el centro del pecho juntas, hombros lejos de orejas, crezco desde coronilla, y meto un poquito faja abdominal para proteger mi lumbar, inhalando, giro con el codo derecho hacia el suelo, no hace falta llegar, exhalo, meto ombligo y vuelvo al centro, cambio de lado, inhalo, codo izquierdo, exhalo, dos, inhalo, derecha, exhala, tres, izquierda, exhala, cuatro, seguimos, derecha, exhala, cinco, izquierda, exhala, seis, seguimos, derecha, exhala, siete y una más, izquierda, exhala, ocho, inhala, manos delante, crece, exhala, vértebra, vértebra, redondito, nos tumbamos en el suelo, alargo bien, coronilla, hombros lejos de orejas, y clavo bien la lumbar al suelo, desde aquí, manteniendo la lumbar apoyada, piernas abiertas al ancho de cadera, inhala, y al exhalar, pierna derecha al pecho y al techo, mantén pierna bien estirada en punta, inhala, inhala, y al exhalar, mano izquierda arriba, palma de la mano hacia adentro, desde aquí, inhala de nuevo, y en la siguiente exhalación, baja pierna y mano en direcciones contrarias, manteniendo el abdomen bien activo, inhala, arriba, una, exhala, abre, mete bien ombligo, inhala, dos, exhala, abre, abre, inhala, tres, exhala, mete bien, coronilla larga, cuatro, abre, cinco, tres más, exhala, mete ombligo, seis, la lumbar no se mueve, arriba, siete y una más, arriba, ocho, me quedo ahí arriba, doblo la rodilla a 90 grados, y llevo la mano detrás de la nuca, inhala, y al exhalar, sube a mirarte el ombligo, inhala de nuevo, y en la siguiente exhalación, codo izquierdo, rodilla derecha, una, inhala, exhala, dos, inhala, mete ombligo, tres, inhala, cuatro, seguimos, inhala, lumbar apoyada, cinco, cuello relajado, seis, un poquito más, siete, última, ocho, relajo, cabeza al suelo, mano al suelo, y pie al suelo, vuelve en piernas abiertas al ancho de cadera, inhala, aquí ya al exhalar, pierna izquierda al techo, y al techo, bien en punta, inhala, inhala de nuevo, exhalando, mano derecha al techo, palma hacia adentro, inhala, asegúrate que la lumbar esté bien apoyada, y en la siguiente exhalación, baja pierna, y mano en direcciones contrarias, inhala, sube al centro, exhala, mete ombligo y abre, dos, inhala, centro, exhala, larga coronilla, tres, inhala, exhala, mete ombligo, cuatro, inhala, lumbar bien apoyada, exhala, cinco, inhala, exhala, seis, venga, dos más, inhala, que la lumbar no se separe del suelo, siete, última, inhala, exhala, ocho, inhala, al centro, y al exhalar, dobla rodilla a 90 grados, mano detrás de la nuca, inhala, crece, exhalando, sube a mirarte el ombligo, lumbar bien apoyada, inhala de nuevo, siguiente exhalación, codo derecho, rodilla izquierda, una, inhala, exhala, dos, inhala, tres, inhala, venga ese abdomen, cuatro, inhala, cuello relajado, cinco, inhala, mete ombligo, seis, dos más, siete, última, ocho, relaja, cabecita, y apoya, pie en el suelo, buen trabajo, desde aquí, abrimos los brazos en cruz, palmas hacia abajo, lumbar apoyada, inhala, exhalando, pierna derecha, caja, pierna izquierda, caja, y junta las dos piernas en el centro, asegúrate que la lumbar está bien apoyada, inhala de nuevo, y al exhalar, la mano izquierda, va a coger las dos piernas por el lado derecho, y se las va a llevar al lado izquierdo, y yo voy a mirar hacia la derecha, siento la torsión del cuerpo, y respiro aquí tranquilamente, tres, relajo todo lo que puedo, dos, uno, inhala, y al exhalar, despacito, volvemos al centro, abre de nuevo brazos en cruz, inhala, exhalando, mano derecha, se va a llevar las piernas hacia el lado derecho, y yo voy a mirar a la izquierda, aguanta, tres, permite que con cada exhalación se suelte toda la tensión, dos, un poquito más, uno, inhala, y al exhalar, vuelve despacito al centro, abraza piernas al pecho, y balancea suavemente hacia un lado y hacia otro, muy bien, desde aquí, inhala, y exhalando, lleva las piernas hacia el lado al que te encuentres más cómoda, apoya la mano de arriba en el suelo, y siéntate, muy buen trabajo, espartanas y espartanos, espero que os haya gustado la clase, ya tenemos nuestros 15 minutitos de entrenamiento de hoy, a por el día, un beso muy grande.